Cuando la perdí, cuando nublado viene, nublado viene. Ay, lejos señal, que agua que cuando llueve se hará. Mira que tu padre te llama, dile que no voy, no voy a hallar. Desde que te fuiste perdida, desde que te fuiste perdida, la vuelta no se ha regado. La llevaba en la noche y el beneficio ha acercado, que déjame subir al carro carretero, que déjame subir al carro que me muero. Cuando voy a la aldea, me disipirá. Se me hace cuesta abajo, la cuesta arriba. Y cuando salvo, se me hace cuesta arriba. La cuesta abajo, la cuesta abajo. Se me hace cuesta arriba, la cuesta abajo. La cuesta abajo, la cuesta abajo. La cuesta abajo, la cuesta abajo.